En cadena de medios con proselitismo político extendido a niños y adolescentes fue promulgada la Ley Orgánica de Educación por parte del Ejecutivo Nacional. No se habló de los cacerolazos de la ciudadanía llevados a cabo incluso durante la transmisión oficial. Hay que salir adelante con este proceso educativo para que nuestros niños sepan de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Que agarren la cuestión, pues de que agarren el camino como es revolucionariamente. En esta ley retomamos la unión que debe existir entre el estudiante, no alumno, porque nosotros no somos discípulos de un profesor y mucho menos maquinitas repetitivas. Nosotros somos seres capaces de generar muchísimo. Para que vean, no es una imposición, por el contrario, era una inmensa necesidad que tenía nuestro pueblo. Una ley que se adecuara al momento histórico en el que vivimos y con los vientos de revolución que retumban en toda América. En un acto con participación de infantes, se habló del propósito de la ley. La presidenta de la Asamblea Nacional dirigió LOAS al proyecto de su comandante. Dos poderes, mismo líder. Esta ley que algunos dicen que pasó mucho tiempo. Otros dicen que es poco tiempo. Entonces nosotros decimos, como dicen los poetas, el tiempo es el tiempo. No hay más tiempo que el tiempo mismo. Y este es el tiempo, comandante. El presidente firmó la ley y apuró para el domingo su promulgación en Gaceta Oficial. Anunció que se designará un comando para la aplicación del instrumento y se refirió a los hechos del jueves en los alrededores de la Asamblea. Todo este cuento de la patria potestad, del lavado de cerebro, todo ese cuento. Ellos inventan una ley que no existió nunca y a eso es que atacan para tratar de levantar una protesta violenta. Allí hubo un hecho muy lamentable. Antier fue de violencia. De violencia. Aquí mismo, en el centro de Caracas. La avenida Urdaneta y unos periodistas o trabajadores de un medio de comunicación creo que fracturados. No hay razón para eso. Al acto, solo fueron invitados quienes aplauden al mandatario y su proyecto, dejando por fuera a quienes piensan distinto. Pese a que la ley promulgada habla de inclusión. Andrés Mogollón, El Observador.